Música Música Te vas, ángel mío, ya vas a partir Música Dejando mi alma herida, mi corazón a sufrir Música Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor Música Pero ahí cuando vuelvas, no me hallarás a ti Música Irás a mi tumba, y allí rezarás por mí Música Verás unas letras escritas allí Música 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 Música